Y vamos a continuar con nuestro programa, vamos a saludar a John Corredor que está con nosotros. ¿Qué tal John? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, pues muy bien, motivado. De Emprende Microfinanzas. Así es. John, nos acompañaste en la primera versión de nuestro programa, en el cable te quisimos invitar de nuevo, porque creemos que hay una tremenda oportunidad para todos los emprendedores, para los microemprendedores. Entonces te voy a invitar para que nos cuentes tú qué es lo que es Emprende Microfinanzas. Sí, mira, lo primero agradecerle a Mercado Mayorista por la invitación. Y luego, pues primero quería contarles quién es Emprende Microfinanzas y de quién hace parte, ¿no? Hacemos parte de la Fundación de Microfinanzas BBVA. Somos un grupo que tenemos presencia en cinco países de América Latina y trabajamos por la inclusión financiera de los microempresarios más vulnerables en términos de ingresos. Perfecto. Esto, pues además, se ratifica en el perfil de nuestros clientes. El 80% de ellos son vulnerables, están en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. El 50% a lo sumo tienen la educación primaria. Y luego, las mujeres son muy importantes porque apostamos por el empoderamiento de la mujer. El 60% de nuestra cartera está dirigida hacia ellas. También en Emprende, pues trabajamos por el sector agrícola muy fuerte. El 30% de nuestros créditos van dirigidos al agro y esto es por una estrategia que apostamos a zonas alejadas, muy rurales, donde inclusive la banca tradicional, pues no tiene acceso, ¿no? Sí, perfecto. Y al final, pues nosotros esta labor que desarrollamos la hacemos con responsabilidad porque entendemos que el crédito, pues es una palanca real para el desarrollo de los emprendedores y de sus familias. Sí, tienen un lindo propósito, Goyón. Me imagino que la gente que está en este proceso, gente vulnerable, no tienen todo tan formalizado. Ustedes también los tienen dentro del radar. A quienes no tienen su negocio formalizado, ¿también les dan facilidad? Sí, mira, nosotros atendemos tanto clientes formales como informales. Ya. Sabes que en Chile tenemos 2 millones de emprendedores, la mitad de ellos son informales, y el 76% de ellos no tienen acceso al crédito, ¿no? Entonces entidades como la nuestra son una solución para darles esa inyección de capital que necesitan para hacer crecer sus negocios. Mira, qué bien. ¿Tienen algo hecho o pensado para los extranjeros, para los inmigrantes? ¿También caben dentro de esto? Claro que sí. Mira, nosotros tenemos clientes dominicanos, ecuatorianos, venezolanos. Bueno, tú sabes que Chile es multicultural y hay gente de diferentes nacionalidades. Y los productos se aplican de igual manera. Oye, me gustó. Me gustó eso porque, ¿sabes qué? ¿Por qué te hice esa pregunta? Porque en uno de los WhatsApp de todos los días nos preguntan. Había un chico que decía, soy venezolano, soy un muchacho joven. Nada, por el tema que les pasó ahí en Venezuela, llegó acá y se sentía un poco atrapado. Y bueno, aquí, ojo, para ti que no escribiste, aquí tenés una tremenda oportunidad. Ahora vamos ya a la parte práctica, John. ¿Cómo yo que quiero acceder a este beneficio que ustedes entregan? ¿Cuáles son los requisitos para acceder? ¿Cuáles son los montos? Cuéntanos un poco la historia. Bueno, mira, lo primero, ser mayor de edad, tener un emprendimiento, que este emprendimiento tenga más de seis meses de antigüedad. Y luego, pues no tener antecedentes comerciales negativos. Ya. Y sobre todo, muchas ganas de salir adelante y trabajar, ¿no? Luego nosotros trabajamos bajo una metodología donde damos montos pequeños y en la medida que el cliente va creciendo, lo vamos acompañando. Perfecto. Ya, eso es súper bueno porque además hay un, es como un co-emprende, ¿no? Los van acompañando, es importante que tienen que capacitarse, tienen que entender y tienen que cuidar bien el recurso. ¿Cuáles son los montos? ¿Tienen montos mínimos, montos máximos? ¿Van por tramo? ¿Cómo funciona? Mira, esto varía dependiendo del segmento, ¿sí? Nosotros hacemos una evaluación que está basada en la banca relacional. Vamos al negocio de los clientes, los visitamos, tenemos unos cuestionarios y con una información determinamos su situación socioeconómica. Perfecto. Función de eso, de sus ingresos, de sus costos, de sus gastos. Determinamos la capacidad de endeudamiento y la cuota que puede pagar para así darle un límite. Nosotros en promedio estamos dando un millón trescientos mil, pero lo usual es que los mínimos estén rondando los ochocientos mil. Perfecto, perfecto. No es menor la cifra, no es menor la cifra cuando, como entendemos, como está la economía hoy día, que alguien que esté dentro de este proceso de alguna forma medio informal, que tenga acceso a ochocientos mil pesos o un millón cuatrocientos mil, es un monto que si lo administran bien, podrían escalar rápidamente su negocio. Eso es lo bueno. Bueno, dentro, ahora es importante que estamos hablando que Chile es largo y angosto, ¿cierto? Ustedes están en varias partes de Chile, ¿cómo lo hace? Si el agente de Puerto Montt quisiera acceder a estos créditos. Mira, nosotros tenemos presencia en seis regiones de Chile. Ya. Empezamos desde Valparaíso hasta la Araucanía. Entre punto y punto tenemos ochocientos cincuenta kilómetros de cobertura. Como tú dices, Chile es largo. Largo y angosto. Exacto, pero luego pasamos por la Metropolitana, O'Higgins, el Maule y el Bio Bio. ¿Y por qué? Nosotros queremos expandernos más, pero ¿por qué estamos en estas zonas? Salvo la Metropolitana y Valparaíso, todas están por encima del nivel medio de pobreza en Chile. Sí. Chile está en 8.6, su indicador de pobreza. Inclusive la Araucanía está en el doble, en el 17.2. En general todas estas zonas están por encima. Entonces ese ha sido nuestro poco. Es él. Donde hay... Están donde está la problemática, así que súper bien. Oye, John, vamos a tener invitación. El teléfono que aparece acá en pantalla es de Emprende Microfinanza, porque ustedes se puedan contactar directamente con John Corredor, su gerente general. Y si no, hay un equipo ahí disponible para que ustedes puedan entender cuáles son los requisitos, cómo pueden acceder a este crédito, a estos créditos de microfinanza, de este Emprende Microfinanzas. Así es. Yo te quiero agradecerle. Un aplauso cariñoso a nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un día no me gustaría conocer un caso de ellos, pero todo bien. Excelente.